Vamos, ustedes la saco. Bueno, ¿jugaron o no jugaron? Sí. ¿Cómo le fue? Pero no fue mal, no sacamos nada. Qué mala suerte. Nos faltó un solo número. Ahí, estuvieron ahí. Pero es la primera vez que no me llevo nada. Bueno. Siempre llevamos algo. La próxima, entonces. La próxima. Hay que seguir jugando. Por supuesto. ¿Vos ganaste o no? No, nada. Me faltó el perro, el ser un perro. ¿Le faltó uno en la bata también? ¿A todos les faltó uno? Bueno, ¿y vos ganaste algo o no ganaste algo? No, no gané nada. ¿Por qué? La próxima. En la próxima, sí. ¿En cuánto te quedaste afuera? Con uno me faltó. ¡Qué mala suerte! En 81, Juan, lo que va a salir la quinera. ¿81 la quinera? En 81 la quinera. Dale. Me saqué un premio hermoso. ¿Qué te? El único supermercado de pico que hace un pico para nosotros los jubilados. Y es un aplauso, una maravillada. ¿Estás contenta? La pasamos de 10. Sí, hermosa. ¿Qué te sacaste? Mirá, no me piqué bien, pero un premio lindo. Bueno, ahí está. Un premuso premio. Ahí está. Bueno, acá la gente que ha jugado. Mirá, le dieron todo acá. Pará, que yo voy de este lado, que le quedan bien, las quiero filmar. Mirá, ahí están. Sí. Están en la tele también y en el diario. Bueno, ¿qué ganaste? Cuéntame, ¿qué ganaste vos? Parate, parate. Parate, te voy a ayudar. Ayúdate. Ah, bueno. Pará, te le dices. Ah, mirá. Mirá qué lindo premio, ¿eh? Contenta. A ver, vos. Ahí te muestro. Vos también. Nosotros los jubilados queremos felicitar al señor gerente del supermercado. Sí. Porque es el único que hace cosas para los jubilados. Bueno, buenísimo. Ahí está Seferino, entonces. Ah, vos con mate, con todo. Mate, sí. Qué lindo. Así que ahora con yerba, con todo, para guardarlo. Vos también. Bien, vos se mermés. Buenísima, viene bien. Fui la primera. ¿La primera ganadora? Sí. Bueno, ¿habías ganado algo antes? Sí, cada vez que vengo algo saco. Ah, ¿siempre ganás? Siempre, siempre. No, no, no. Ah, está bien. Bueno, ¿qué va a ser? Una vez te toco, otra vez no. ¿Qué va a ser? Hay que disfrutar. Sí, bueno. Venimos a disfrutar. Bueno, gracias, ¿eh? En mi corazón, ron, sol, ron.